Usted va primero, madre. No, querido, usted responde. Para responder a su segunda pregunta, que significa intercesor del cordero. Es una comunidad involucrada en Omaha, Nebraska. Fuimos fundados por la madre Nadine Brown. Somos una asociación piadosa de fieles. Canónicamente se da el primer paso y estamos esperando por el segundo paso. Que nos permitirá estar más disponibles por toda la diócesis, etc. Somos contemplativos, no somos de claustro. Es decir, oramos, somos intercesores. Oramos especialmente por sacerdotes. Nuestra misión son los sacerdotes. Y cualquier cosa que Dios, el Espíritu Santo, ponga en nuestros corazones. Somos carismáticos. El agua y el blanco que ven en el hábito son nuestros colores. Nuestro centro de formación se encuentra en Omaha. Y hasta el momento somos 21 de nosotros. Enfatizamos los tres segmentos del sacerdocio. El sacerdocio de los fieles, la vida religiosa, y también el sacerdocio ministerial. En estos momentos tenemos tres sacerdotes y 18 hermanos y hermanas. Tenemos seglares involucrados, llamados compañeros. Por el momento no sé cuántos de esos existen por todos Estados Unidos, por todo el mundo. Pero somos una comunidad relativamente nueva. Una comunidad muy bella. Nuestro carisma es un llamado al Calvario. Es decir, suplimos lo que falta en los sufrimientos de Cristo. Nosotros no escogemos cómo vamos a hacer eso. El Espíritu Santo, nuestro Señor, Su Padre, nos dan por lo que ellos decían que intercedamos, por lo que ellos decían que se hagan reparaciones. Gracias, Jesús. En relación a su primera pregunta... No se da suficiente tiempo para ir a confesión en su parroquia. Sí. La última vez estuve en mi parroquia, encontré que lo opuesto era la realidad. Aumenté el tiempo sin resultado. Una vez me invitaron para ver al Cardenal Bohen en Washington... Perdón, en Roma, en Roma. Y él mencionó este hecho. Esto fue como a principios de los años 60 o a principios de los años 80, escúseme. Él vio esto como la caída de la iglesia americana. ¿Cierto o falso? Yo culpo a los psicólogos. Porque los psicólogos dirían, ¿Por qué te sientes culpable? Fueron tu madre y tu padre los que te hicieron hacer esto. No te sientas culpable. Fue tu ambiente. No te sientas mal. Ahora, si no te sientes culpable, ¿por qué confesar algo? Consecuentemente, un sacerdote puede sentarse en ese confesionario todo el día sin que nadie llegue donde él, porque nadie ha pecado. Hace como tres años le dije a mi obispo, le dije, obispo, uno de los tiempos más hoscos en mi sacerdocio, aquí en Fort Scott, parroquia de Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, fue cuando escuchaba confesiones durante la Navidad. Él dijo, ¿Por qué? ¿Por qué era así, padre? Le dije, yo tuve algunas buenas personas, buenos prospectos que vinieron. De que personas que tenían catorce años de no asistir a confesión, diez o ocho años, después, después de confesar esa parte, invariablemente decían, pero, pero padre, no creo haber pecado. Yo cerraba mis ojos y no había nada que decir, esperando que Dios Todopoderoso comprendiera. les indicaba la penitencia, les agradecía, les deseaba Feliz Navidad, y esperaba y oraba para que regresara en el próximo año. Pero esto es como las personas pensaban en realidad, no he cometido pecado. El tiempo no es la respuesta. Es regresar a las bases, regresar a lo que es el pecado, como cometo pecado. Yo lo descubrí. Gracias, padre. Podría seguir por unas dos horas más, pero ya que no podemos, tengo algo muy especial que anunciarles esta noche. Nada relacionado con esto, pero es una especie de buena noticia. Hasta ahora ustedes tenían que contar con una antena para satélites, o por la televisión por cable o radio, para recibir todos los programas maravillosos de WTN. Pero ahora, cualquiera con acceso al Internet, en el mundo entero, puede escuchar a EWTN, la programación radial en AM y FM, las 24 horas del día. Voy a suministrarles uno de estos sitios en la red, www.ewtn.com. punto, 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 punto. De todas maneras, adelante, y podrán contar con la red completa, y los programas siempre estarán ahí cuando nos necesiten. Siempre para ustedes. Padre, ¿puede darnos su bendición, por favor? Ciertamente, seguro. Sin embargo, debe permanecer sentado. Ese micrófono volaría por acá. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Amén. Bien. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias. Usted fue una gran inspiración para todos nosotros, y recuerden, aún me queda un minuto, recuerden que cuando vayan a confesarse, háganlo desde su corazón. Si no saben lo que es el pecado, escríbanme. Escríbanme a mí. Yo estaré más que contenta de decirles qué cosa es el pecado. Hasta les daré un libro gratis. Acabo de ver a Lisa riéndose allá en medio de esa cosa. Pero, en verdad, si no saben aún lo que es el pecado, tienen una obligación. Y ese es un comentario triste, ¿verdad? De averiguar, estoy yo cometiendo pecados. Tan solo tomen los diez mandamientos. O, ¿y eso qué es? Estudien un libro sobre sus carros, estudien los diez mandamientos mejor. Regresamos mañana. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!